Ahora vamos al segundo punto, ¿no? Que es el conflicto de intereses. ¿Alguien ha escuchado, solo sí o no, sobre Rofecoxip? ¿Qué es Rofecoxip? A ver, José dice no he escuchado, María tampoco, pero dice un Aine retirado, un Aine. Si sacan el dato más o menos de Coxip, es un New York OX2, ¿no? Que es un Aine selectivo, a diferencia de la mayoría de Aines que usamos que son unos selectivos, ¿no? La ventaja de un Aine selectivo es que solamente inhibe el Cox-2, que es lo que yo busco, pues no, la inflamación, ¿no? Y no inhibo el Cox-1, que es el efecto, digamos, protector de la mucosa gástrica principalmente. Pues teóricamente me da menos efectos adversos de plástico, ¿no? El Rofecoxip fue uno de los primeros, junto con el Selecoxip, de niveles Cox-2 que salieron, ¿no? Entonces, esto fue uno de los primeros estudios en el cual demostrado, nuevamente, como ven acá, un ensayo doble ciego, 809 adultos con osteoartritis, y lo compararon con ibuprofen, ¿no? Miren acá, comienza con un dolor, o una escala del dolor, le doy tratamiento, o la mente lo comparan con placebo, y el dolor baja a las dos semanas, sigue bajando, se mantiene a las 4 o 6 semanas. Rofecoxip va a una dosis, Rofecoxip va a una dosis, y ibuprofen va a una dosis de 800 cada 8. La ventaja es que era una vez al día el Rofecoxip, y era igual. Si es que tengo un AINES no selectivo, que es ibuprofeno, y tengo un AINES selectivo, que tengo menos efectos adversos, entonces, se da una vez al día, o mejor, perdón, entonces, cogería, ¿no? Y se vendieron un montón de, miren, este estudio del 2000, ¿no? Por lo menos creo que desde el 96 se aprobó por la FDA el uso del Rofecoxip, mismo, estamos hablando de 96, 2000, y acá ven los efectos adversos, ¿no? Miren, falta de eficacia, bueno, no sería un efecto adverso, ¿no? Efecto adverso, perdón, ¿no? Placebo pocos, obviamente, y miren, Rofecoxip, las dosis, más o menos la mitad de los efectos adversos de ibuprofen. Entonces, es igual de efectivo, y tiene menos efectos adversos, la panacea, ¿no? Conclusión, Rofecoxip fue bien tolerado, y proveyó eficacia clínica comparable a altas dosis ibuprofen. ¿No? Calmó el dolor, bajó en la EVA más o menos cuatro puntos, ¿no? Es bastante. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se retiró? Ya que por ahí quien vieron, mencionó, es una idea retirada. ¿Por qué se retiró? Si tenía menos efectos adversos, como se menciona en ese estudio, ¿no? Claro que hay cientos de estudios entre el 96, o antes del 96, y el 2004 en que se retiró. Este del 2000, más o menos a la mitad de vida media, ¿no? Pero habiendo hecho ganar bastantes millones a el laboratorio que lo fabricó, que se retiró. Si todavía se le confirió, lo seguimos usando. Bueno, a ver, este es un estudio del 2004, que salió justo después de, que retiraron, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? La noticia del 30 de septiembre. Yo me acuerdo, claro, ¿no? Yo estaba en una, en ese momento yo era médico general, ¿no? Yo entré a la residencia en el 2005. Terminé la universidad en el 2001, estuve en el CERU, me demoró un año de hacer la tesis, 2003, 2004, hasta 2005, trabajando de manera particular, aunque es un decir eso, ¿no? Porque realmente no trabajar en un hospital, y peor, no tener especialidad, no es, al menos acá, un trabajo, digamos, redituable. Entonces, me decidí ir a la mayoría de congresos, de charlas, obviamente la mayoría, la mayoría gratuitas para adquirir conocimientos, ¿no? Porque el trabajo que tenía no era, no era un trabajo con un sueldo fijo, no era hasta ahora, ¿no? El trabajo particular sigue siendo, lamentablemente, para los médicos que no son dueños de clínicas, un trabajo por ducto, digámoslo así, ¿no? O sea, si tú no tienes pacientes, no te pagan, ¿no? Pero bueno, entonces, me acuerdo que estaba en una charla y justo pararon la charla y dijeron, ¡ay, esta noticia! ¿no? ¿Y qué era que la FDA retiró el medicamento? ¿Y por qué? Porque después de este estudio se demostró un riesgo de eventos cardiovasculares muy altos, muy altos, que llegaban incluso a muerte por infarto, ¿no? Y stroke también, pues, por eso se tuvo que retirar, miren, ¿no? ¿Y por qué no se detectó esto? Porque la mayoría de estudios previos solamente vieron o cortaron el estudio a poco tiempo, ¿no? Más o menos acá, y no lo siguieron. Y el efecto, miren cómo se va viendo. Ya después, ¿no? A partir del 2004 se demostró o se estudió, ¿no? ¿Por qué ocurría esto? Y es por un tema de vasoconstricción, etcétera, que favorece que aumenta la presión, que haya daño endotelial, etcétera, etcétera. En general también da riesgo cardiovascular cuando se usa a largo plazo. Por eso el analgésico, si ustedes van a usar un analgésico, usen mejor otros tipos que no sean aines. Los aines úsenlos para dolores agudos, pero no para dolores crónicos. Los proteides son un dolor crónico, los proteides de reumatoides son un dolor crónico, la lumbalgia, la mayoría de veces es un dolor crónico, no deben usar aines. Quizá de rescate y después usar otro tratamiento. ¿Por qué? Porque ahora ya también se conoce que los aines no solamente producen... Ojo, ahí se sabía, riesgo gástrico ya. Desde el 2004 se sabe riesgo cardiovascular y también ya se ha demostrado riesgo renal, ¿no? Produce daño renal los aines en general. La misma magnitud perdó el inhibidor COX-2, porque el inhibidor COX-2 lo único que te protege del riesgo gástrico, ¿no? No tiene nada que ver con el riesgo renal o el riesgo cardiovascular. Pero del 96 al 2004 le generó bastantes millones de dólares de ganancias al laboratorio. Eso con los aines, ¿no? No voy a hablar mucho acá, pero si quieren esta charla está en el canal, dura 18 minutos. Es un segmento de una charla mayor que hicimos sobre ITU, ITUBLE, pero ahí digamos que hacemos análisis crítico de varios estudios relacionados a laboratorios que financian antibióticos de amplio espectro. Y hay disertos sobre el uso de carvapenems en pacientes o en infecciones por el Chirichacoli con beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Y muestro estudios de otros antibióticos que pueden servir, ¿no? Para tratar esto. Obviamente esos antibióticos son genéricos o son de otros laboratorios, pero no han sido muy famosos, por decirlo así, ¿no? Los estudios famosos han sido de laboratorios grandes, ¿no? Merck, Laxon, etcétera, ¿no? ¿Quién nos ha traído eso? Obviamente bacterias resistentes a carvapenem, clepsielas o los que llaman super bugs, ¿no? Que son resistentes a casi todos los antibióticos, ¿no? Y eso también mata gente. ¿Por qué? Porque creo que no hay un filtro en el tema, ¿no? Es necesario, sí, la investigación en fármacos, pero hay que tener un análisis crítico de los ensayos, ¿no? Cada mayoría leyó ese artículo de ese autor, van a ver ahí qué autor es, qué artículo fue, y se comprobó la conclusión nada más, ¿no? Que sesgadamente el autor, que después ahí presento o investigo, porque haciendo investigación en bola de nieve, ¿no? Buscando la biografía de la biografía. Al final ese autor era financiado por un laboratorio que coincidentemente fabricaba mi penel y artapenel, ¿no? Entonces, ¿qué es conflicto de intereses? Conflicto de intereses es, lo estoy tomando textual de esta investigación, o este artículo, perdón. Es condiciones que, digamos, que son influenciadas por otros intereses, ¿no? Acá los llaman secundarios. O sea, sobrepasan los intereses secundarios a los intereses primarios. ¿Cuáles cuáles? ¿Cuáles serían los intereses primarios? ¿Cuáles serían los intereses primarios como profesional, como médico? Los intereses primarios en medicina, obviamente, están dirigidos al paciente, ¿no? El bienestar del paciente. Punto. Está en la definición de medicina profesional de evidencia. Como médico y como científico es que una investigación sea válida. La investigación es válida no porque sea un ensayo doblecido controlado o randomizado, ¿no? Necesariamente. Es válida si mi diseño de investigación está dirigido para responder mi pregunta de investigación, mi objetivo de investigación, y si es la metodología que me lleva a los resultados, yo hago una conclusión que responda a mi objetivo de investigación. Pero si por un lado yo tengo un objetivo de investigación, hago un diseño que no va a responder mi pregunta, y al final concluyo otra cosa que al final me conviene a mí solamente, pero al final no es válido, ¿no? Y ahí entra talla el tema de los intereses secundarios, ¿no? Y hay varios. No solamente es de los laboratorios para ganar plata, porque fin, fin, a grandes rasgos tiene que ver con eso, lo cual es entendible. ¿Por qué? Porque invierten millones de dólares en toda una industria realmente costosa, ¿no? De químicos, de maquinaria, de insumos, de personal, etcétera, etcétera. Es entendible. Fuera el tema del tiempo, fuera el tema de todo ese gasto no es meditual por años, porque es fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, etcétera. Viajes, investigadores, es un montón de dinero. Entonces, obviamente, es una industria en la cual yo tengo que ganar dinero. Pero algunos se van un poco más allá, ¿no? Y quieren ganar mucho más de lo que han ganado. Lo cual puede ser también, ¿no?, aceptable, siempre y cuando no se manipulen las cosas. Pero no solo es eso, ¿no? Sino también los investigadores, los que trabajan ahí, también quieren ganar dinero, ¿no? Pero igual también, ¿no? Debería haber un tope, ¿no? Debería haber un tema de avaricia. De todas maneras, sí, se necesita dinero para investigar también, ¿no? Es decir, un financiamiento. Pero también hay algo que muchos, y después me he dado cuenta, ¿no? Cuando he estado leyendo investigaciones, ¿no? Hay gente que se une simplemente para publicar, ¿no? O sea, para que mi nombre salga en la investigación, en las revistas internacionales, etcétera, un estudio que no es un ensayo clínico, que no es multicéntrico, y al final hay como 20 autores, ¿no? Llama la atención un estudio de revisión o de una carta al editor simplemente, que es corta, me llama la atención que hayan 10 autores, 6 autores, ¿no? Y por ahí se puede manipular, no voy a mencionar acá, pero ha habido muchas manipulaciones relacionadas a la ivermectina acá en el Perú, ¿no? Sobre todo cartas al editor, sobre todo editoriales, sobre todo a revisiones narrativas, digámoslo así, ¿no? O sea, revisiones sistemáticas. Y si buscan la biografía, la mayoría de las investigaciones sobre ese fármaco, solo hay acá en el Perú, ¿no? Y en otros países, pero no hay grandes ensayos clínicos doble ciego en los países, digamos, que hacen la mayoría de estos ensayos clínicos, ¿no? Y no es porque la medicina en general, o mejor dicho, ese medicamento no sea, no sea esledituable, ¿no? Porque la examen de persona también es genérica, ¿no? Y más, bueno, entonces le hizo un apno, ¿no? La hidroxicloroquina también es genérica, ¿no? Y al final se desinvirtió en eso y se descubrió y se demostró que no era efectiva, ¿no? Pero igual ese conocimiento también es bueno, ¿no? Los estudios negativos también ayudan. ¿Para qué? Para no usar ese fármaco, porque ya no sirve. Y hay varios estudios negativos contra hidroxicloroquina. No tengo por qué yo seguirlo usando. No tengo por qué seguir investigando en ese fármaco, invertir dinero en eso. Y si yo ya lo hago, ya yo lo tendría que ver de alguna forma suspicaz, ¿no? Porque si ya varios estudios me han demostrado que no es efectivo en varios grupos de pacientes, ¿por qué yo sigo insistiendo y buscando y buscando? Y hay otro interés, ¿no? Entonces eso es un conflicto de intereses, ¿no? Y este es de otra investigación en que antes de los 70 había pocos estudios financiados por laboratorios. La mayoría eran, obviamente no eran ensayos clínicos, no eran estudios controlados, con placebo. Para eso necesitas dinero, ¿no? Poco a poco ya se fue, se fueron uniendo los laboratorios, financiando estudios, investigadores, etcétera, etcétera. Y según esta bibliografía para el 2005, miren, ¿no? 75% de trials, publicados en LACES, de Inglaterra, YAMA, eran financiados por laboratorios. Y de estos eran claramente por compañías con fines de lucro, ¿no? Este es otro dato también importante, ¿no? Es lo que les decía con los estudios negativos, ¿no? Los estudios negativos, o sea, con resultados negativos, ¿no? Me refiero a que yo probé algo y salió que no servía. Entonces, es poco probable que un estudio que no sirve sea publicado. Lo cual, ahí ya tienes por ahí un sesgo también, ¿no? Entonces, ¿qué dicen acá? Que el 5S es más probable que los estudios financiados, obviamente, sean publicados y salga a su conclusión que apoye su producto, ¿no? Que los que no son financiados, ¿no? Y por eso les recomiendo, lo pongo entre comillas, que se debe leer cuidadosamente todas las investigaciones y si efectivamente las conclusiones son apoyadas por los datos. ¿Visto? Vaya conclusiones que dicen, ah, ya, el fármaco tal sirve para todos los pacientes con esto, con esta patología. Pusenlo, ¿no? Y los que leen la conclusión, así, ¿no? Toda la conclusión, así, sirve, sirve, sirve. Vamos, sucede, usemos, compremos, ya, resistemos, no estemos. Y no vieron el primer cuadro en el cual era, independientemente del N, porque en ese caso yo sí, para mí, obviamente un N de 5.000, 10.000, 30.000 es mucho mejor, pero una investigación con N en 200 o 100 o 300, siempre y cuando esté bien diseñado, siempre y cuando sea un estudio válido, no tiene que ser diseñable. Pero, si yo veo en el primer cuadro que mi grupo etario era mayores de 50 años y hasta 70 años, o mi grupo etario era menores de 50 años, yo no voy a recomendar esa conclusión, por más que mi criterio de inclusión sea mayor de 18 años, ¿no? Y mi conclusión, ah, ya, porque mi criterio de inclusión decía mayor de 18 años, yo le voy a recomendar ese medicamento a todos los pacientes mayores de 18 años. No, porque ese estudio solamente captó pacientes de 30 a 50 años. Ese estudio no ha demostrado que en pacientes de 70 años este medicamento sea o sirva. Sin embargo, la conclusión dice, el medicamento tal funciona y tiene buena eficacia en tratamiento de tal enfermedad. Están sesgándose, ¿no? ¿Por qué? Para vender el medicamento. Pero ahí en función del investigador sí tiene responsabilidad, ¿no? Porque está ocultando información. O quizá asume que el lector tiene juicio crítico y va a saber que mi población solamente es menor de 50 años. Entonces, a eso se refiere con el tema de analizar los datos. Para eso yo tengo que, no solamente saber que tengo que usar buscadores científicos, revistas científicas indexadas, no solo Google, o Google Académico, o UpToDate, sino que también debo saber leer críticamente un artículo científico. No solamente el objetivo y la conclusión, sino ver la metodología y ver si los datos corresponden con todo eso. Y miren, este es un estudio que para mí éticamente es correcto. Miren, en el 2002, ¿no? Publicado en el New England, lo que buscaba era demostrar que la metformina sirve para reducir la incidencia de diabetes. Es un ensayo clínico, controlado por placebo. Y miren, financiado por, obviamente, metformina, Park Davis, Bristol-Meyer, la ADA también. Pero está financiado por el laboratorio. Y miren la conclusión. Casi no hay sesgo, ¿no? Cambios en estilo de vida y tratamiento con diabetes, ambos, por separado, reducen la incidencia de diabetes en personas en alto riesgo. Inclusive mencionan que la intervención de cambio de estilo de vida fue más efectiva que la metformina en reducir diabetes. Pero, obviamente, yo no me debo quedar ahí. Debo ir a ver o a revisar el estudio. No voy a detallar este estudio por el tema del tiempo. También hago una disertación en el canal. Sobre este artículo, estos eran los grupos, ¿no? Recomendaciones de cambio de estilo de vida, estándar más meformina, cambio de estilo de vida más placebo y un programa de modificación de estilo de vida intensivo. Acá es distinto. Son tres intervenciones distintas. Y después, si es que leen o ven el video, van a ver cuál es mejor, de acuerdo a curvas, a varios meses, varios años, en reducción de incidencia de diabetes. Efectivamente, ojo, acá modificación de estilo de vida está relacionado, y se van a dar cuenta ahí en el video, con bajar de peso. Está relacionado mucho a bajar de peso y a reducir las calorías. Con eso es que funciona. La meformina logra un poco eso, pero no igual como hacer esto. Pero vean exactamente qué significa modificación de cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida no significa hacer dieta y ejercicio. Eso no es. Acá en ese video van a descubrir realmente qué es cambios en estilo de vida. Gracias.